El día de hoy te enseñaré a guardar el cilantro para que te dure al menos 30 días. Una vez aprendas este truco siempre vas a tener cilantro fresco en tu casa. El primer paso es sacar todas esas hojas que ya están un poco negras o amarillas de esta manera como lo estoy haciendo. El siguiente paso que haremos es cortarle el tallo a nuestro cilantro de esta manera como lo ves en pantalla. Chicos, este truco para conservar el cilantro que estamos haciendo es súper fácil y efectivo. Estoy segura de que a todas les gustará el resultado. Una vez cortado lo voy a llevar a un recipiente grande. Le agregaré una jarra y media de agua. Y lo voy a lavar hasta retirarle toda la tierra o cualquier suciedad que tenga. Así mismo repetiremos el mismo proceso lavando nuestro cilantro nuevamente. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo especial en la receta de hoy es para Miriam Gero de Cuba, Luz Hernández de Colombia, Gregoria Deza de Perú, Carmela Pérez de Chile y para Maritza Castillo de Nicaragua. Gracias por ver nuestras recetas. Una vez lo tengamos bien limpio, lo llevaré a una superficie limpia poniéndolo encima de dos servilletas. Ahora dejaremos secando nuestro cilantro al aire libre hasta que seque por completo. Se debe de secar en un lugar fresco donde no le dé el sol. Y aquí mi cilantro ya está completamente seco, se tardó en secar una hora. Una vez esté seco lo vamos a cortar, lo puedes cortar finamente o como prefieras. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta, así es que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, Me encanta el cilantro, para enviarte un saludo muy especial. Una vez cortado le pondré una servilleta de cocina a un frasco grande. Y aquí voy a echar de a poco el cilantro que habíamos cortado. Por último ya solo lo voy a tapar. Chicos, y una vez tapado nuestro cilantro para una mayor duración ya está listo. Ahora solo guárdalo en el refrigerador para cada vez que lo necesites. Amigos, hemos realizado un muy buen truco para conservar el cilantro por al menos 30 días. Si desea mantener su cilantro fresco le recomiendo que haga este truco ya que es muy fácil. Me gustaría que calificara este truco de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Cuénteme si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Ajita y Pa. Y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado. Les envío un fuerte abrazo.